Muchas gracias compañeros en estudio, de inmediato dialogo con el diputado Jorge Calix del partido Libertad y Refundación ante esto que ha desatado bastante polémica en la población hondureña la mención de varios alcaldes ya sea de libres, liberales y diputados de diferentes partidos con nexos con el narcotráfico. ¿Deberían de inmediato interponer la renuncia en el Congreso Nacional estos diputados o funcionarios señalados, diputado Calix? Yo soy del criterio que no puede usted ser representante del pueblo si tiene vínculos con el crimen organizado, si tiene vínculos con el narcotráfico. No podemos seguir teniendo diputados que han financiado sus campañas con el producto de la sangre de todos esos hondureños que mueren día a día por estos flagelos. Por dignidad deberían de hacerse a un lado, por lo menos apartarse del cargo por mientras se investiga y si resulta que son culpables deben ser sometidos a juicio político por el Congreso de inmediato o renunciar, aunque los cargos de elección pública son irrenunciables. Pero pueden ser sometidos a juicio político. Y si la investigación arroja que no hay ningún nexo con el crimen organizado y que se ha tratado más bien de una calumnia, entonces que se le restituya su honor a estas personas. Pero sí necesitamos que por una vez en la vida, por una vez el Ministerio Público haga algo e investigue cómo es posible que señalen a un expresidente, cómo es posible que señalen a un ministro de seguridad, cómo es posible que estén señalando diputados, alcaldes, personas en las que nosotros, los hondureños, hemos depositado nuestra confianza. No puede ser. Y esto tiene que parar. Esto tiene que investigarse por una vez. Yo se lo suplico al fiscal general. Por una vez el Ministerio Público debería de hacer algo. Porque esta situación no puede continuar. Puede ser cierto. Puede ser verdad. Pero si no investigamos, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si es verdad o es mentira? ¿Cómo vamos a saber si se trata de una difamación o si se trata de un asunto que realmente debe ser castigado penalmente? Necesitamos una investigación y la necesitamos urgente. Y no importa de qué partido sea. Si hay un alcalde, si hay un diputado, si hay un expresidente que ha tenido vínculos con el narcotráfico, debe de aplicársele todo el peso de la ley. Ahora, estas personas, muchas de las personas señaladas en este informe van a proceso de reelección este próximo domingo. ¿Qué debería de pasar previo a este proceso de elecciones? Porque la gente queda con aquella o la espinita o la incertidumbre de realmente si son o no son. Mire, dos cosas le voy a decir yo. Número uno, pueblo hondureño, sepa por quién va a votar. Yo le quiero preguntar a usted, ¿va a seguir votando por corruptos? Porque los corruptos están ahí porque usted les da el voto. ¿Va a seguir votando por personas que financian sus campañas con el crimen organizado, con el narcotráfico, con dinero sucio? ¿Va a seguir votando usted por sinvergüenzas? Eso depende de usted. Ese es la número uno. Y número dos, las autoridades tienen que investigar este asunto de oficio. No puede ser que en Honduras la justicia se imparta en Nueva York. Imagínese que todo este escándalo se desata por un testimonio en Nueva York. Y aquí en Honduras, las autoridades, que ya saben quiénes son los que reciben dinero de narcotráfico, no hacen nada. ¿Cómo es posible que desde el 2012 esté en conocimiento las autoridades, el Tribunal de Cuentas, de que el gobierno de Pepe Lobo contrató a los cachiros para hacer proyectos y nadie ha dicho nada? No, hombre. Y es que acaso no hay empresas serias, no hay empresas honradas en Honduras a las cuales se puede contratar, que tenemos que recurrir a contratar empresas de narcotraficantes. No puede seguir esto, tiene que terminar ya. Muchas gracias, diputado Jorge Calix, del Partido Libertad y Refundación, dialogando con nosotros. Junto a mi compañero Luis Zelaya, en cámara con ustedes, a los estudios principales.